HOLY SHIT MOTHERFUCK ¿Qué pasa? ¿Cómo que? ¡Basta! ¡Vamos! ¡Ven aquí, valiente! ¡Te voy a cortar la barba! ¡Jefa! ¡Jefa! ¡Eja! ¡Venga, jefa! ¡Es una auténtica piedra seica! ¡Ea! ¡Ea! Mira cómo caen gotas... ¡Lágrimas en la lluvia! 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 ¡Pumba! ¡Lágrimas en la lluvia! 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 ¡Me cago en...! Que hija puta Corre, no te quedes mirando sin decir nada ¿Me queda bien o no? Vosotros no lo sabéis Pero tengo el corazón a mil por hora Me cago en la llenudo, tío Madre mía Ostras, tú aquí Inception ¡Cómo ha molao! ¡Míralo como mola, tú! ¡Esto es origen! ¡Madre mía, como mola, tú! Esta es la más morra de origen Tío, esto Fernández me estaría orgulloso Mola, tío Bueno, y aquí la niña fumándose unos petacetas A no estar cantando Hoy, señores, hoy vamos a ir No me jodas, tío Justo sale la luna, no me lo creo No me lo creo, tío Destrozadito Vamos, compañero No hace mucha gracia como habla, tío Es como muy niño, no sé Como que es muy feliz Es decir, su reino Es decir, su tribu Puede morirse que el tío es feliz Es brutal, tío Me hace mucha gracia Vamos, Link, corre, corre, corre Oye, parezco Sonic, eh Bien, fijaos, fijaos bien Soy Sonic Que va a fuego, ¿sabes? Vale, oh shit Ahí hay un guardián Que no me vea, que no me vea Me ha visto Ese piano, por favor No Odio el piano Odio el piano Odio el piano Muévete, por favor The Wild ¿A quién llevamos? ¿A quién lle... Menuda leche me acabo de meter Que subnormal estoy Ya está Zelda Twilight Princess Llevo el traje del Zelda Twilight Princess Que feliz soy Que feliz soy Estás adorable Dios mío, mi vida Sabía que te quedaría Supendamente Cualquiera que te viera Creería que eres Una chica monísima Es que no es normal Lo que llevas puesto Es el traje tradicional De la Gerudo Con el nadie sospechará Que eres su nombre Y no es solo que sea bonito Es que además Te permitirá resistir mejor El calor del desierto Ha sido un placer ayudarte Cielo Suerte Y esta otra A los corazones Madre mía, madre mía, madre mía Madre mía, madre mía Madre mía, madre mía Madre mía Vamos, vamos A punto A punto ¡Sí! ¡Ah! Vamos, vamos, vamos ¡Tienen cara! ¡Míralos! ¡Tienen cara! ¡Tienen cara! ¡Para los árboles que me comentas, chaval! ¡Ja, ja, ja! ¡Tienen cara! ¡Míralos! ¡Ja, ja, ja! ¡Tienen cara! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Mírales! ¡Parecen los chetos pandilla, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uf! ¡Joder! ¡Qué daño hace! ¡Me cago en la leche! ¡Qué daño haces, por Dios! ¡Ay, es que míralas como molan! ¡Ay, como molan las morsas! En fin, vamos a cocinarnos un poco de hierba. Ya sabéis, ¿eh? Un poquito de hierba. Hierba electro, ¿sabes? Porque esto te genera una descarga. Bueno, mejor dicho, sirve para descargar tensiones. De ahí, electro, ¿no? Hierba electro, ¿no? Te la fumas y te descarga tensiones. No, tiene mucha chispa. ¡Oh, shit! ¡Oh! La que me he comido, tío. Me he comido el metal, ¿sabes? Y es gracioso porque yo soy hierro, ¿no? Y metal, ¿no? Comerme el metal, ¿no? Tiene su toque irónico, ¿sabes? Sí. ¡Toma pastillas de goma! Vale. Me voy a poner un arma consistente, fuerte. Vamos a probar la espada Big Goron. ¡Holy shit! ¡Qué daño me ha hecho, tío! ¡Qué daño me has hecho, por favor, tío! ¡Vamos! Que tú con la espada Big Goron eres un don nadie. Que te des morcilla. O sea... Mira, escúchame, mira. Sé que mis chistes son malos, ¿vale? Sé que mis chistes son muy malos. Lo sé de sobra. Pero lo de que te des morcilla... Es lo mejor que le he ido en mucho tiempo, tío. Tendré que volver a verte jamás. La técnica secreta de la que hablaba. Solo puede usarla el líder del clan. Es la técnica de... Es que eres más tonto, tío. Eres más tonto, tío. Cobarde, esto no quedará así. Eres tonto, tío. Pero, ¿tonto? Es que no te ando una colleja en tu vida, tío. Es que eres más tonto, tío. ¿Esto qué? ¿Para dormir? Hola, buenas. ¡Huesa! ¡Cómo mola, tío! ¡Cómo mola, chaval! ¡Cómo mola! ¡Me encanta, tío! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola, chaval! ¡Vamos esa morsa! ¡Vamos esa morsa! ¡Cómo mola, chaval! ¡Madre mía! ¡Cómo os la habéis sacado, Nintendo! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola, tío! ¡Me cago en la leche! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola! ¡Os lo juro! ¡Os lo juro! ¡Mola un huevo, tío! ¡Cómo mola! ¡Me siento como en el planeta del tesoro! ¡Vamos a celebrarlo como es debido! ¡Repite conmigo! ¡Chupi! ¡Chupi! ¡Sí, señor! ¡Y con entusiasmo! ¡Oh! ¡Dios! ¡Joder! Hay que romper el hielo, ¿no? Hay que romper el hielo de la conversación, señores. ¡Vamos! ¡Miradla! ¡Es gigantesca, tío! ¡Es enorme! ¡Es enorme, tío! ¡Es gigantesca, tú! ¡Es que me va a matar! ¡Es que... ¡Como me dé! ¡Como me dé! ¡Es enorme! ¿Quién dirige el laboratorio? ¡No es Simón! ¡La jefa! ¡Soy yo, Prunia! ¡Tachán! ¡Chuli! ¡Chupi yuli! ¡Chupi chuli! O como dicen por aquí... ¡Sabota! ¡Esto es un sabotaje! Sabota, sabotaje, ¿no? ¿No? ¿Eh, eh, eh? ¿Lo pilla? ¡Oh! ¡Si están dando cositas de amor! ¡Oh! ¡Qué bonito! Están, sí, les... Que sí tienen mucha pluma porque... Son pájaros, ¿sabes? Por eso... Tienen mucha pluma, ¿no? El hecho de... Sí, de ser... Pájaros, sí. ¡Hola, compañera! ¡Oh my god! ¡Dios! ¡Está mazadísima, tío! ¡Que me comentas! ¡Madre mía, tío! ¡Todas las llanudos están hiper mega mazadas, tío! ¡Esto es la caña! Originalidad. Es enorme, la verdad. ¿Y qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? ¡Mierda, tío! ¡Me quemo, me quemo, me quemo, me quemo, me quemo, me quemo, me quemo! Me voy a tomar algo, alguna bebida así, que me dé fresquiviri. Necesito fresquiviri, señores. Vale, ya está. ¡Uy, resistencia al frío! ¡Seré retraso mental! ¡Es resistencia al calor! ¡Suscríbete al canal!